Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La extraña reaparición de Diosdado Cabello en Venezuela. Tras sostener una charla con Maduro, la prensa venezolana calificó como dudosa la voz de Cabello. Los invito también a que dejen un comentario en este video. Su opinión es muy importante. No olviden también dejar un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Este lunes, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello reapareció en Venezuela luego de casi un mes de ausencia de la vida pública tras ser diagnosticado con coronavirus. Cabello anunció el pasado 9 de julio que padecía el nuevo coronavirus y que se aislaría algunos días para cumplir el tratamiento indicado por los médicos. Desde entonces, los venezolanos conocieron de los avances de su recuperación a través de su cuenta de Twitter, donde relataba detalles de su reposo total y agradecía el cariñoso y oraciones de sus seguidores. En un intento por disipar las dudas sobre la salud del número 2 del chavismo, Cabello y Nicolás Maduro sostuvieron una conversación que fue retransmitida por la televisión estatal. Sin embargo, en pantalla solo aparecía Maduro y la voz de Diosdado Cabello era retransmitida por teléfono. Me encuentro en fase de tratamiento, por eso no puedo salir en video, dijo Diosdado Cabello una suspicacia que aprovecharon en redes sociales los internautas para preguntarse por qué Cabello no dio la cara. Incluso muchos pusieron en tela de juicio que esa fuera realmente la voz de Diosdado. Ante las suspicacias, el mismo medio venezolano, El Nacional, publicó en su página web el siguiente titular. Las dudas que despertó la voz de Diosdado Cabello en una llamada con Maduro. Y a continuación colgaron dos audios, uno de la voz de Diosdado en condiciones normales y otro durante la conversación con Maduro. Ante las dudas en redes, Maduro respondió inmediatamente a estas con tono amenazante y alertó que la voz de Cabello cambió porque está saliendo de una situación de batalla dura y está ronco. Al tiempo que criticó a quienes dudaban, ¿quién es entonces el jefe del Parlamento Juan Guaidó? ¿Quién es el opositor Leopoldo López? ¿Ramos Alup? No sean imbéciles, vale, dijo el mandatario notablemente alterado. Pero también las palabras de Maduro generaron numerosas reacciones en las redes que lejos de transmitir credibilidad lograron todo lo contrario entre los internautas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.